Ramón Ruiz, coordinador de pesca municipal aquí en Mazatlán, después de que fue el encuentro entre pescadores diputados y autoridades de pesca nacional, ¿verdad? Y tú como anfitrión de Mazatlán, estuviste ahí, ¿verdad? Presente, supliste al alcalde que tuvo que salir, ¿verdad? ¿Cuál fue el análisis? Platícanos el resultado. Bueno, el análisis que se saca de ese evento, un evento importantísimo, es el tema de que hay que dar el seguimiento para el efecto de sacar un buen resultado. No es un tema fácil, es un tema que hay que dar el seguimiento debido a que es una especie dedicada a la pesca deportiva recreativa, en el caso del pez dorado. Vamos a hacer las gestiones necesarias para que éstas, a su vez, puedan ser parte de la Carta Nacional Pesquera y posteriormente podamos incluirla en la pesca comercial. Eso es lo que dicen, que quería comercializarse, ¿verdad? Exactamente. Quiere comercializar también la pesca de aguas profundas, lógicamente que se requieren unas adecuaciones a las embarcaciones, en cuanto a que tengan una profundidad suficiente y embarcaciones nuevas que puedan soportar el arrastre de esas embarcaciones. En cuanto al artículo 68, hay una reforma, ¿verdad? ¿Cuál sería tu postura, tu posición, tu opinión? Mira, ahí es necesario que el Instituto Nacional de la Pesca haga una verificación de la biomasa existente de las especies reservadas a la pesca deportiva recreativa. Posteriormente ya veremos nosotros la importancia de soltar a la pesca deportiva, de la pesca deportiva a la pesca comercial, en base a cuotas de captura de ser así, de aprobarse por parte de la Comisión Nacional de Acocultura y Pesca. En este caso específico, tendría que ser las reformas la presidenta de la Comisión de Pesca del Congreso de los Ángeles. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.